Además, Claudia Sheinbaum afirmó que no intervendrá en el proceso interno de Morena para elegir a su nuevo dirigente. Dijo que tiene que haber una separación entre el gobierno y el partido. Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, creará un consejo asesor empresarial y con esto pretende fortalecer el vínculo entre el gobierno federal y el sector privado. Altagracia Gómez, una destacada empresaria, será la coordinadora de este consejo y trabajará de cerca con las secretarías de Hacienda y Economía. Es una conferencia que se hizo ahora en México, conferencia monetaria internacional, donde asisten diversos bancos del mundo y de México y estaban interesados en conocer cuál es nuestro proyecto para los próximos seis años. Bueno, me acompañaron Marcelo Ebrard, secretario de Economía y Altagracia, quien va a coordinar un consejo vinculado con el sector privado para potenciar la inversión privada. Gracias. 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 Gracias.